... Una trece de la tarde y en tres municipios del Valle del Cauca se realizó la consulta interpartidista. En esta zona del suroccidente del país, el único partido político que aplicó a estos comicios fue el conservador. Carlos Zaponte, buenas tardes, usted nos regala todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, cerca de 48 mil personas participaron de estas consultas interpartidistas que se realizaron en ocho departamentos y en 12 municipios de todo el país. Aquí en esta zona del departamento del Valle, se realizaron en los municipios de Bolívar, de Caicedonia y en Yumbo. Este último municipio fue donde mayor abstinencia se presentó en todo el país. Esto dijo la registraduría sobre estas elecciones que se realizaron el domingo anterior. En el Valle del Cauca solo se realizaron estas consultas por parte del Partido Conservador. Así quedaron los resultados. En el municipio de Bolívar, el candidato que ganó fue el señor Didier de Jesús Cardona Patiño, ¿cierto? Con 2 mil 811 votos. En el municipio de Caicedonia ganó el candidato Carlos Alberto Orozco Franco con 5 mil 928 votos, corrijo. Y en el municipio de Yumbo ganó Edier y Bamera Lazo con 335 votos. De acuerdo con la registraduría nacional, estas consultas tuvieron un valor de 4 mil 84 millones de pesos en todo el territorio. Para el Valle del Cauca, la inversión fue cercana a los 500 millones de pesos. Esta es entonces toda la información que se registra desde el sur de la capital del Valle, porque el noticiero 90 Minutos está en ti. Está en todas partes. Gracias. 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 ¡Gracias!